El cubo se movió y vamos a seguir jugando La quinta temporada está por llegar Se enciende la emoción y sigue esta canción sonando Compostida a mi todo podrá pasar Vamos a reír, vamos a llorar, vamos a entender cómo hay que jugar La quinta temporada de fiesta está Jaque y mate, los clásicos de los domingos en todas partes Difícil decir que no, responder con emoción Jaque y mate, los clásicos de los domingos en todas partes Difícil decir que no, responder con emoción Jaque y mate Hola, 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 ¿cómo les va? Buen mediodía, domingo, República de los Niños para la historia 199 Está lloviendo, está saliendo el sol Y atrás está San Martín Ah, miralo Siempre, gran libertador Seamos libres Lo demás no importa nada Vos sos libre, no sé Dijo el general Don José de San Martín Este era libre Y meto todas las pelotas adentro del arco, ¿sabés quién lo dijo? No El señor Mariano Pavón, el tanque que hoy viene a contar nuestra historia de vida aquí a la República de los Niños En Jaque y Mate, los clásicos de los domingos Qué lindo enlazar a San Martín con Pavone Solo en este programa podemos hacerlo En este programa pasan cosas como estas, dale Mariano es de tres sargentos Y sus ilusiones partieron desde la terminal de ómnibus de su abuelo Ahí jugaba con hermanos y su primo Basanta Usando heladeras y mostradores de arcos Antes de llegar al campo fértil del country Estuvo en las inferiores de Boca En el pincha, clave en la categoría 82 Debut, bilardo y gol para ser campeón con el Cholo Simeone Luego de más de 20 años Fue en avión y no en micro España Para jugar tres años en el Betis Y además en el exterior Edificó un campeonato en México con la máquina cementera Y cruzó el charco para jugar en Defensor Sporting de Uruguay Punta de lanza y goles Con dos camisetas grandes como River y Racing Y además gritos por doquier en Vélez y Lanús Hermanos futbolistas Él más Gonzalo y Tomás Criados por Graciela y Beto Y Mariano tiene a Bruno y Frida Su hija mexicana Luego del tapeo en Andalucía Disfruta de la espuma en el cervecero Siendo referente y con diálogo directo con su palabra favorita Gol Al que de chico le decían Pato Que iba a bailar a Caturra Y comenzó en Carmen de Areco en la escuelita Chiche Casco El de la hermandad con el payaso Luguerzo e Israel Damonte Que le compró su primer auto Un palio naranja A la bruja grande Juan Ramón Verón El tanque pavone Ese potente goleador Que disfruta en el área de la vida Señoras y señores Aquí estamos Programa 199 Jaca y Mate Volvimos a la República de los Niños Para hablar con el señor Gol ¿Está bien o trilladas? ¿Qué dirías vos como relator? Sí El señor Gol Lo tenemos acá el señor Mariano el tanque pavone Mariano, gracias por estar acá en Jaca y Mate Es un gusto y un placer estar acá Se dio, ¿viste? Veníamos charlando En la sexta temporada En la sexta temporada Mirá que lo Lo bueno se hace esperar, viejo Exactamente O no tanque Bueno, recorriste mucho La idea es hablar un poco de tu historia de vida De lo que estás haciendo hoy por hoy Vamos a arrancar por la actualidad Te vimos, debutaron en Quilmes En este torneo Te vimos con la cinta de Capitán Te vimos bien Muchos dicen Bueno, Mariano va a cumplir 39 años Te sentís que decís Sí, pasó la pandemia Pero la verdad Está bien Voy a cumplir 39 Pero estoy bien Me siento bien Sí, la verdad que fue una prueba de fuego Como se dice Porque Bueno, había Había arrancado en Quilmes Después de mi paso por Defensor Sporty Había arrancado bien Justo ahí Previo a viajar a Santa Marina de Tandil Me desgarré el cuádrice Y bueno, vino el parate Ya después recuperado de eso Pero bueno, después se hizo eterno ¿No? Fueron más de 6 meses O 6 meses de parate Que si bien me entrené Entrenamos por Zoom ¿Dudaste en algún momento, Mariano? No, eso nunca ¿No dudaste? Es decir No, no ¿Cómo le pasó a la gata, por ejemplo? O a muchos compañeros La verdad que Que en ese sentido Mirá, tuve algo bueno Que siempre lo digo Que Ni estaba Desesperado por volver Que te podés jugar en contra Sí Decir, uy, extraño No aguanto más Que también te podés jugar en contra Ni tampoco estaba pensando No, mirá, no quiero entrenar O Porque la verdad es todo nuevo Entrenar bajo techo O entrenar de esa manera Mucha gente El normal de la gente Por ahí entrena De esa manera No solo A veces con personal Nosotros no Nosotros siempre en grupo Al aire libre O sea Y eso me hizo Es estar en el medio Me hizo llevar Entrenar Lo que sí No Al principio Después ya teníamos Ya entrenamos 4 veces por Zoom Entonces ya teníamos Un poco los horarios De entrenamiento ¿No? Tenemos un par de sorpresas Para vos Gente que te quiere decir Cosas lindas Y porque además El tanque Ya participó en nuestro programa Ha mandado videos Ha mandado videos Para varios amigotes Sabes de qué va Pero Que capaz que estos amigotes Que él le mandó en algún momento Le van a devolver hoy Pero Acá hay un audio ¿Alguien te quiere decir algo? Hola Mariam Acá de Tres Argentos Tu padre y yo Te mandamos Un beso enorme Bueno hijito Voy a contar algunas Tienes muchas Pero Eras un niño Muy 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 inquieto O sea Travieso De los tres El más travieso Una anécdota Es cuando Terminaba la fiesta La fiestita de Primer grado Y el día anterior Con Martín Tomaron una tijera Y se hicieron Un desastre En el pelo Que te tuve que pelar Porque Era un desastre Otra anécdota Cuando íbamos a los circuitos Con el auto De competición De tu padre Y hacíamos Los asados Y un día Quedó la brasa Y vos No te quedabas Quieto Quisiste saltarla Y te caíste Te quemaste La palma de la mano Tuvimos que ir Al hospital De Pergamino Y hay miles Pero Y otra Que ahí le pido perdón A vos Y a Gonzalo Ellos No me volvían loca Con la pelota Tenía una pelota Que vos ahí Contala Era nueva Hermosa Y La tiraban Las plantas No me dejaban plantas Pegaban en la ventana De la cocina Y un día Yo tenía una maceta Y una planta Que la doraba Me la tiraron Me la hicieron pedazos Terminar el final Y pido perdón A los dos Bueno María Beso enorme Y orgullosa de vos Y Que nunca perdiste La humildad Eso Como padres Es lo más importante De nosotros Te queremos mucho Hijo Besito enorme Escuchame Te pide Te pide perdón Graciela Pero en el comienzo Te mandaba Joder Mionca De los tres El más quilombero Era vos Era terrible No mintió Primer grado Primer grado Primer grado Estamos Bueno Martín Machi Que nos criamos juntos Él ahora cumple 39 Dos meses más grande De yo Es el quinesiólogo La primera de la NUF Mira Así que Sí, sí Machi Entró en inferior Y bueno Fue creciendo Y ya hace varios años Está de quinesiólogo Le gustó Le gustaba jugar al fútbol No pudo llegar Pero bueno Por un lado Pudo llegar Sigue relacionado Sigue relacionado Y de los pavones Y de los pavones Sí Mariano El más Sí El más quilombero El más disto Confirmado Y sí Agarramos una tijera Empezamos ahí Pelo Teníamos No tan largo Pero había pelo Hicimos un 7 Me acuerdo Me hice yo Un desastre Tijereteé todo Y mi vieja me quería matar Así que al otro día Encima era la fiesta De fin de año De primer Nosotros damos Para pasar a segundo Así que Fue pelarse Después casi te quemás Después sí No Íbamos los circuitos Domingo por medio Corría mi viejo Entonces era Al medio A la mañana Era la clasificación Y a la tarde Eran las carreras Había 5 o 6 categorías Beto corría Mi viejo corría Exactamente Y al mediodía Asado El típico asado Y quedaban unas brasas Y yo jugando a la pelota Y quedaba unas brasas Y saltando de acá para allá De acá para allá Que te vas a quemar Hasta que quedé corto Y sí Y apoyé las manos Al hospital Al hospital Bueno otra también Me agarré también el dedo Con Ahí no me salió El gancho Del Que tenían el trailer Para el auto Ahí me lo agarré Me lo reventé Pero bueno Por suerte podés zafar Porque era muy inquieto Metía la mano Andaba acá para allá Pero pareces un tipo tranquilo O sea que te vea O cambiaste No Ahora sí Pero ahí era Un demonio Un desastre O sea Gonzalo Mariano Tomás El tanque Mariano Pavón Es el peor Exactamente Y bueno Y esa que cuenta mi vieja Es que estábamos ahí jodiendo Era la pelota No sé si te acordás Creo que el mundial 94 94 La tango fue antes Pero no era la oficial Sin una Que hace poco la vi Media retro Eran todas Las banderitas De los países Era hermosa Nueva Con toda la bandera De todos los países Jugaba Y bueno Estaba pateando La pelota Van a romper algo Hasta que bueno Hicimos Pelota una planta No me acuerdo qué ¿Y qué hizo la vieja? Cuchillo La mierda la hizo Le hizo pelota Como si fuese La vecina Mala onda del barrio Pero la la viene Gracias Ya venía Diciéndonos Y bueno Hasta que Y Mariano Una, dos, tres Gracias El cuchillo de cocina Así No había manera De arreglarla No había manera De arreglarla Bueno Esta es la idea Del programa Apareció el primer audio En el próximo bloque Ya van a aparecer videos Hay más Hay más Gente que le quiere decir cosas A Mariano Pavone Aquí estamos En la República de los Ninos El agradecimiento Para las autoridades Para Mariano Para Laura Para Martiniano Para Mavi Para toda la gente De la República Una nueva historia más Pero señor Damián Zárate Se va a ir a la pausa De esta forma Estamos en Facebook Ponen Haki Mate Estamos en Twitter Ponen Haki Mate Ok Estamos en Instagram Ponen Haki Mate TV Esta historia Que es las 199 Y las 198 anteriores Las pueden ver en YouTube Qué bien Lo dice Cada vez mejor Es impresionante Pausa De la República 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 de la Gracias por ver el video. 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 Bueno, mis viejos, mis hermanos y acá tengo a mis abuelos. Ahora faltan los sobrinos. No, parece una de Tres Argentos todavía. No, todavía no. Tiene un tobillo. Le podemos dar. Pará, está bueno eso, ya que decís un tatuaje. Tres Argentos, si fueses el guía turístico. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega? Ruta. 7. Ruta 7. ¿Cuántos kilómetros de acá de La Plata? O sea, de Buenos Aires, el kilómetro 157. De acá de La Plata 2. De acá de La Plata 2. 2.10 y no me equivoco, son 53 más. Sí, sí, sí. Así que 2.10. 2 horitas. ¿Ciudad grande cercana? Bueno, nosotros pertenecemos a Carmen de Areco. Carmen de Areco. Después tiene Chacabuco, por las 7 a 50 kilómetros. Por las 31 a 40 kilómetros altos, donde es nuestro amigo Damonte. Sí. Después Chivilcoy lo tiene por las 51 a 70 y pico kilómetros, un poquito más, pero Arrecife también está a 45 kilómetros. 500 habitantes, ¿cuántas? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 500 habitantes. Sí, está bien. Hoy con el censo vamos a ponerle 500. ¿Cuántas carnicerías, cuántas panaderías? ¿Vos ibas a la panadería de quién? Más allá de que... Mirá, en ese momento había dos carnicerías, dos panaderías, ahora creo que una y una, porque si no, viste, para... porque no hay tanto... para que uno... Claro, para no competir. Claro, exactamente. Mirá vos, mirá vos, Mariano. Y ustedes tenían mucho de eso en el comercio, porque tu abuelo tenía... Sí, restaurant. Después estaba el club, el club que, bueno, el club Tres Argentos, que ahí también vendían para, bueno, para comer, tomar, pero bueno, más que nada el restaurante era para los colectivos de larga instancia de Paraba y algún... ¿Armaban viandas también? Sí, eso cuando el de Carmen de Arecos, que tenía también el restaurante de mi abuelo, pero lo tenía mi vieja. ¿Kiosco también en un momento? Sí, Kiosco, mi viejo siempre tuvo Kiosco ahí adentro del restaurante, así que nada. Y después, bueno, tenés Carmen de Areco, ya, si querés, más variedad. Más grande, claro. Exacto. Recién hace dos años, hará tres como mucho, sí, dos años que tenemos farmacia, porque no había farmacia. No había farmacia. No, no había farmacia, tenía que ir a Carmen de Areco. Claro, tenía que ir a Carmen de Areco. ¿Cuántos kilómetros dijiste? 17 kilómetros, pero... No, tenés que meterle. Si no tenés auto, tenés que esperar el micro que pase, no pasaba cada rato. Si estás mal y necesitas un medicamento, tenés que hacer 17 kilómetros. Y si te tuviese que hacer un tatuaje de Tres Argentos, ¿qué te hacías? Que hay una laguna, hay un monumento. El lugar turístico, ¿cuál es? No, a ver, la estación de tren. La estación de tren, sí que es, digamos, ahí el emblema. Y está bonita. O como vos festejabas luego en un momento. Claro, exactamente. Tres Argentos. Así que ese también puede ser. Bueno, viste, le dimos la idea, pero el señor Mariano Pavone no puede zafar de nuestro cubo. No, tiene que liar. Así que, Marian, querido, dale un tirito acá. Un tirito. A ver qué sale, a ver qué sale, Marian, dale, a ver. Amigos, hermosa palabra, algo ya fuimos nombrando. Bravísima esta palabra. ¿De qué te ripa, acá? Acá, señores y señores, hay gente que tiene que decirle cosas al señor Mariano Pavone. Y entre tantos amigos que tenemos, hay uno que ya lo nombró. Y es de Salto, provincia de Buenos Aires. Qué lindo muñeco. Ya no está más tenido. En la primera temporada vino. El programa 5. Israel Damonte le quiere decir algo a su amigo Mariano. Hola, ¿cómo andan? Bueno, primero dejarles mi saludo a los chicos de Jaque Mate, gente amiga y hacen un muy lindo programa. Estuve hace mucho tiempo. Y después, bueno, tanque, recordarte esa, una anécdota pequeña de cuando éramos chicos. Un partido que jugamos en Casa Amarilla. Creo que fue en sexta o en quinta, no recuerdo bien. Y, bueno, contra Boca nunca le podíamos ganar. Siempre nos costaba. Más allá del gran equipo que teníamos nosotros en inferiores. Esa categoría 82. Y no sé si te acordás. Seguramente hubo un partido que íbamos uno a uno, me parece, empatando. Y en la hora tiran un centro y el Pato Landagar se acabecea por arriba del arquero. La pelota entrando. Y, bueno, era la gloria porque ganábamos dos a uno en su cancha. Creo que veníamos peleando ahí arriba porque siempre peleábamos para salir campeón. Y cuando la pelota estaba entrando te agarró una desesperación terrible. Y como el gol no lo podías hacer vos, no sé si recordás lo que hiciste ese día. Bueno, terminá la voz, la anécdota. Y además decirte que te quiero mucho, que sos un amigo de la vida. Un amigo importante que me dio el fútbol. Es muy lindo saber que te tengo como amigo, que seguimos hablando, que nos seguimos viendo. Y, bueno, eso es de las cosas más lindas que nos deja el fútbol, ¿no? La amistad y las relaciones. Te mando un abrazo, tanquecito. Te quiero mucho, amigo. Y, bueno, pasala bien ahí en el programa con los chicos. Chau, chau. Nunca... ¿Por qué no le queda el pelo así, no? Le iba a decir, ¿nunca te pudo convencer para que te hagas como él el pelo? No, no, lo que pasa es que en un momento metí algunos claritos, me metí, 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 me metí. Pero no como él, ¿eh? Pero no, no, tan jugado como Isra. Lo que pasa es que le quedó, de toda su carrera le quedó bien. Le contó la anécdota, ¿qué el papá le decía? Era para destacarse. Para destacarse. Y la verdad que le quedó bien, marca registrada, más porta fachas, ojos claros. Acá nosotros tres no existimos. Ahora, ¿qué intriga, qué intriga? ¿Qué hiciste? Aparece el pato o la anda Garza ahí. Sí, gana de cabeza, bombeado, segundo palo. Estaba el palo acá, la pelota ya entrando y como me desesperé, como no podía llegar, metí la mano. La metí yo con la mano, pero una mano alevosa. No como la del Diego. No, no, alevosa, más ya estaba casi adentro la pelota. La pelota entraba igual. El pato ese que me quería matar todo. Estaba de haber puteado, Mario. No, ¿sabés qué? Hasta ahora me lo está puteando. Y bueno, falta, amarilla, o sea, tiro libre para ello y terminamos uno, uno. ¿Y los compañeros? No, los compañeros, o sea, no me dijeron nada. ¿Qué categoría era? ¿Qué partido era? En sexta creo que era, en sexta. En sexta división. Lo que es un goleador, no, Mario. Lo que es la cabeza de un goleador, no. Pero fue un instinto, no es que, viste, para nada. O sea, como que me desesperé y... Porque egoísta, nunca, tú eres un tipo egoísta dentro de la cancha. No, 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 no. Pero sí te gusta el gole, obvio. Sí, 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 le gusta el gole y la veía, no sé, capaz que el hecho de que había estado en la inferior y vos, que quería hacerle un gol, viste, eso que a veces te pasa y nada. Así que, si se le acuerde, siempre la cuenta irra y, bueno, decí que después, dos años, un año después, me redimí y hice los dos goles que salimos campeones, que le ganamos la final a Lanús, ¿no? Claro, claro, es verdad. 3 a 1. Bueno, y después a Boca le hiciste un gol importante. Sí, le hice también. Le hiciste un gol importante. Después en primera. Le hiciste un gol importante, pero bueno. Ahora, María, ¿siempre tuviste, desde muy chiquito, esa relación con el gol? ¿O se fue incrementando con el tiempo? Porque acá nos encontramos con casos de delanteros que comenzaron con Marquero, viceversa. En tu caso, ¿tuviste esa relación de amor con el gol siempre? Sí, sí, la verdad que chico, siempre me destaque por hacer gol. Bueno, ahí jugando los torneos de, era Lifinova y el provincial que se jugaba de la provincia de Buenos Aires. Sí. Con, bueno, la escuela de Chichecasco, que después representamos a Comercio de Carmen de Areco. Me tocó ser goleador en esos torneos, en los dos Lifinova que ganamos y los dos provinciales también que ganamos, me tocó ser goleador. Tipo torneo bonaerense, lo que eran los... Claro, era una liga social que había... Estaba en el provincial, ya entraba más equipo, entraba Douglas High, que le ganamos una final, que era el equipo a vencer, porque bueno, ya tenían otro entrenamiento. Ducla estaba en Nacional B, lo mismo que cuando a mí me tocaba jugar en Sarmiento que hice infantile, tenés otra preparación, tienen otro estilo de entrenamiento y hacen la diferencia, no se nota la diferencia. Y sí, ahí me tocó ser goleador, después, bueno, inferior de Boca también del equipo, salí atrás de Sacripanti en, digamos... Sacripanti, Juan Ñuble, ¿no? Exactamente, que bueno, siempre cuento un poco la anécdota que íbamos 9 a 9 ahí en goles, o 10 a 9 él... ¿Qué hiciste? Ah, no, hago un gol, digo, bueno, voy a... en ese momento, ustedes se acuerdan, estaba solamente de hoy, tenés, bueno, al toque todos los resultados de inferiores, la misma página de los clubes. Todo. En ese momento, teníamos que esperar al otro día, o Crónica, o después era la solo fútbol, que venía los lunes, me parece. Sí, Mariano, sí. Exactamente, bueno, en este caso, los domingos aparecía Crónica y te enchufaban los resultados y los goles. Hasta para también saber los demás equipos, es como sabía, porque no sabíamos, por ahí algunos, y venía peleando. Y bueno, hice un gol, digo, bueno, lo igualé. Veo al otro día, Ñuble 5, uy, digo, espero no haya hecho uno, no sé, Platense 0, 5 de Sacripanti. Ah, mira, claro, no, Mariano. Vamos al otro partido, dos goles meto, ¿no? Digo, ojalá no haya metido... Sacripanti, 4. Sacripanti, un gol. Ah, bueno. Y la chiquiaba, pero no. La chiquiaba, pero no. Vamos al otro partido, hago dos goles, yo creo, digo, bueno, lo hizo, ya me pongo a 3. Ñuble 7, contra Sacripanti, 5 goles. Chau, 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 chau. Yo terminé con 11, por ahí, pero bueno. Le decimos algo a Sacripanti. No, igual, igual, ¿sabés qué? Está bueno, mirá la cabeza competitiva, porque Sacripanti te mejoraba a vos. Claro. Mirá a vos. Te mejoró. Exactamente. Siempre me quedo con lo que dijo Sabela cuando el campeón sale campeón en el 2010, que felicita a Vélez. Claro. Porque cuando vos tenés un rival, te eleva. Y sí. A vos, Sacripanti, te eleva. Bueno, nos pasó mismo el campeonato que ganamos en el 2006. Con 4 puntos, los dos récords de puntos. Exactamente. O sea, creo que 46 fue River el récord. Estudiantes metió 10 triunfos seguidos. 10 triunfos seguidos y no empata sobre la hora argentino el gol de Choi. Ah, el 2 a 2. Claro. En la penúltima fecha. Si no era el récord en la historia del club, que creo que los campeones del mundo que hicieron también 10 seguidos era el récord y lo igualamos ahí. Entonces, también eso te mejora. Sí, te mejora. De que, che, gana, tenés que ganar, tenés que estar arriba, te deja la vara alta. Entonces, en ese sentido también lo pasá que, bueno, hizo 11 gol en 3 partidos. Sacripanti te mató. Señores y señores, estudiantes de La Plata. Estudiantes de La Plata, en su momento con Damonte el Demo, las inferiores. Pero en Estudiantes de La Plata él tiene un gran amigo, que para nosotros es un genio, un crack de persona. Y él te quiere decir algo. Tanquecito querido. Bueno, hermano, qué alegría saludarte por acá. Espero que estos locos de Haki Mate, locos de una vez por todas, pongan un programa como el de Mirta. Si podemos ir todos juntos esa noche, comemos y contamos las anécdotas ahí. Bueno, nada, sabés que te adoro, te quiero como un hermano. Nada, conozco la esencia esa que tenés, que mantenés. La verdad que son muchos años cuando llegaste de Boca. Y bueno, todos los partidos que he compartido con vos, la calidad de jugador, la parte humana. O sea, sos completo, tanque. Por eso te quiero con el corazón. Me alegran tus logros y me pongo mal cuando quizás hay algo que no sale a favor. Sos de esos tipos que uno quiere tener siempre cerca. Como guía y además como compañero para vivir las nuevas cosas. Así que nada, seguramente anécdotas vas a contar vos. Tenemos miles. Y bueno, nada, yo solamente te quería decir que te adoro y te quiero mucho. Te mando un beso. Bueno, ahí lo tenés. El payaso, un grado. Primero se puso serio porque el payaso viste siempre. El payaso Luercio. Muchas anécdotas en estudiante. Capaz que tanque, si te digo, acordate una con Bilardo y vos vas a decir, Martín, Damián, y el Narigón nos volvía locos, a mí, a Angeleria, a Luercio, a todos los pibes. ¿Se te viene alguna a la cabeza, alguna anécdota que hayas tenido con Luercio, con alguno de los chicos, con ese estudiante que de a poquito ustedes empezaron a aparecer y después muchos terminaron siendo campeones? Fue la pieza fundacional del estudiante desde después campeón 2006. Claro, sí, nos empezó a dar, digamos, más trascendencia. Ahí está. Porque si bien todos habíamos debutado, pero él confió en nosotros en un momento bravo de estudiante, peleando ahí la promoción. No era sencillo y, sin embargo, nos dio trascendencia, no solo al ponernos y a darnos continuidad y confianza, sino también en los medios nacionales. Yo siempre digo que estudiante sacando los diarios de acá, las radios de acá, a nivel nacional, el Olé, que es el diario por ahí por excelencia, en lo deportivo, salía un recortecito así. Y salía un poco más una hoja cuando venía, o River o Boca, o si era alguno Racing San Lorenzo independiente, puntero. Vino Carlos y no me olvido más, de siete días lo conté. Creo que fueron entre cuatro y cinco tapas de Olé. Eso Bilarlo. Y después ya teníamos un cronista acá, que había uno, pero no te venía, siempre como iban ustedes a cubrir el estudiante, bueno, en los mismos gimnasios estaban todos los días. Ya todos los días un cronista, después ya era, no sé, Canal 13, TN. ¿Es difícil seguir los ritmos en Larigón, tanque? No, no, la verdad que... En algún momento capaz que por dentro estés y no lo cultivan, presión. A ver, yo la realidad que conmigo, o sea, daba indicaciones, jugué, pero estaba tranquilo. O sea, podía ir al Chelo, Carrusca, a Marquito Angeleri, a Krupo y al Pampita Gelaber. Gelaber. Que los metía el martes, ya lo hacía concentrar. Con vos más tranqui. Sí, sí, más tranqui. Lo que pasa es que él veía clave esos jugadores, tanto los dos, digamos, laterales, tanto el Tucu como Marcos, que le gustaba que se proyecten, ¿no? El Pampa ahí en el medio para correr y el Chelo que era el enlace. Perdón, José Sosa. José Sosa. José Sosa. Bueno, el Chelo también, pero José Sosa era el que hacía concentrar. Que también José era chico y, bueno, que me acuerdo le hace un gol ahí a Vele a pura velocidad. Después, bueno, a otro gimnasio. Entonces, era como los que él veía que había que, tenían que estar bien alimentados, bien cuidados, porque hacían la diferencia de lo que él quería, ¿no? Entonces, dentro de todo, no era tan, por ahí, de seguirle el ritmo a nosotros. Pero ellos, bueno, por ahí... Ellos por adentro eran una putearita. Pero, bueno, aprendieron un montón y crecieron un montón. Y la verdad que fue una experiencia única. Nada más, todo lo que generó la llegada de Carlos, no solo en estudiante, sino a nivel nacional también, porque volvía a dirigir al país después de mucho tiempo. Creo que, no sé, la última vez creo que habría sido Boca, si no me equivoco. Tan que estamos sobre la pausa casi, pero nos metimos en el mundo estudiante. ¿Qué descubrió de vos el Cholo Simeone para que metiese goles con ambas piernas de cabeza? Partiaba este y lo metía. Tenías un sprint. ¿Qué descubrió el Cholo? Y este diciembre, que está próximo, bueno, falta, se van a cumplir 15 años de aquel equipo. Lo seguimos nombrando, pero van a pasar 15 años. ¿Qué descubrió y qué ves en el Cholo 15 años después, hoy en el Atlético de Madrid? No, o sea, si bien me había tocado a mí ser goleador el torneo anterior o el año anterior con Mostaza, sí armó un equipo que era muy ofensivo, una dupla que nos entendíamos muy bien con Caldera. Con Caldera y Pablo en el banco. Y después tenía a Pablo que entraba y también lo hacía muy bien y hacía goles. Aprendí mucho en el tema de jugar a veces a uno o dos toques, ¿no? Que después cuando me toca ir al Betis, allá era, todos los ejercicios eran así, a uno o dos toques. O sea, la velocidad, él insistía mucho en la velocidad de la pelota y en el golpeo, ¿no? Siempre me acuerdo que te decía, si suena así, es malo el pase. Así tiene que sonar y así un ruido a la pelota. Y soné el tenis, que dicen que el sonido es clave. Está muy bueno cuando el tenis watch, es verdad. Exactamente, entonces el golpeo, el sonido de la pelota, era donde el pase iba bueno, ¿no? Qué bueno eso del sonido. Claro, insistía con todo eso. ¿Le sirvió cuando fuiste a España? Ya lo habías hecho. Y también la manera de trabajar, yo siempre digo hasta el cholo, si bien corríamos, o sea, hacíamos pasar, pero era una pasada muy medida, pero desde el primer día de la pretemporada era con pelota. Y previo a eso siempre era una semana mínimo de correr, correr y correr y la pelota ni la veía. Y la primera vez tenía contacto con la pelota era un fútbol tenis. Acá no, desde el primer día trabajo con pelota, todo, a la vez que hacía la parte física, ¿no? Hoy ya es todo, depende a veces también del entrenador, pero hoy es todo con pelota ya desde el primer día. Tenía todo adentro. Todo adentro. Y lo último, ¿cruzás algún mensaje de vez en cuando a ver un partido clave y le mandás grandes? No, o sea, si lo veo, lo he tenido hace poco contacto, pero es como que soy en ese sentido un poco... De verdad. No, vergonzoso, pero es como que... ¿Crees que puede romper los huevos? Claro, exactamente, pero bueno, uno sabe que si, no sé... Porque este es de parte de la carrera vos, ¿eh? Claro. ¿El gol te dé parte de la carrera vos? Claro. ¿A qué gol? A vos, ¿eh? No sé si parte, pero... Un poquito. El primer campeonato no fue ese. Porque, sobre todo, como es la primera vez que salió campeón, entonces va a estar en el recuerdo. No sé si le debo o no le debo, pero lo importante es que vamos a estar ahí. ¿Está el golcito de Mariano? ¿Vadilla saliendo? Lo va a recordar con cariño, seguramente. Bueno, tanque, esta es la idea del programa. Nos quedan dos bloquecitos. En un rato hablaremos de familia, algunas cuestiones más. ¿Cómo venimos hasta ahora? No, bien, bien, espectacular. Bien, venimos tranquilos. Un ratito más del señor Mariano Pavone acá en la República de los Niños en este programa 199 de Hacke y Mate. Ya se viene el 200, ¿eh? Vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! ¡Gracias! Están las empanadas… ¡Ladrillo a ladrillo una gran pared como carrera! ¡Acá están! ¡The wall la pared! ¡Como lo viste Damián con la actuación! ¡Como lo viste Damián! ¡Efectacular! ¿Nos vamos para arriba, Mariano, con este programa? Y después vamos a degustar un poco las empanadas de la gente del ladrillo. Mariano, dale uno más, dale. Vamos, ¿eh? Dale. ¿Qué quedó ahí? ¿Qué quedó ahí? Es para el último bloque. ¿Qué dice ahí? Emoción. Emoción. Derecho. La palabra emoción tiene que ver con muchas cuestiones. Pero acá hay dos personas juntas están separadas, pero las dos juntas que te quieren decir algo. Así que, señoras y señores, qué cariperas, ¿eh? Estos dos muñecos le quieren decir algo a su hermano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente de Jaque del Mate. Y bueno, la anécdota de Mariano es cuando jugábamos al fútbol en el restaurante de mi abuelo, o sea, la parada de micro, en el cual había una heladera mostrador, esta de madera. Estoy hablando de una anécdota hace 33 años atrás. Tenían 6, 7 metros. Después había una cafetera de 2 metros y después había otro mostrador igual, en el cual estaban los los sándwiches de miga, los sándwiches de pan francés, empanada, pastelitos, vasos. Y bueno, en una punta estaba una vieja cabina y entre la cabina y el mostrador hacíamos un arco y en la otra punta donde terminaban los mostradores, con una mesa hacíamos otro. Y bueno, ahí jugábamos al fútbol y bueno, 2 por 3 volaba con un sándwich, volaba algo y siempre el abuelo... Por ahí el viejo, nuestro viejo se calentaba un poquito y el abuelo nos defendía. Pero bueno, pasábamos muchas horas jugando ahí al fútbol y bueno, ya te digo, yo, Mariano tenía 5 años y yo 10 y era darle a la pelota continuamente. Esa, bueno, una linda anécdota que, bueno, tiene muchísimos años. Hola, ¿cómo anda la gente de Haki Mate? Bueno, le quiero mandar un fuerte abrazo al Tanque que sé que va a estar en el programa y bueno, comentarle que que el Tanque tiene un toque, yo también y lo heredamos de nuestro viejo, el Beto, que es controlar absolutamente todo. Vos vas a la casa cuando, justo bueno, a la hora del almuerzo y por ahí suena la alarma, pensás que, bueno, se olvidó de apagarla porque justo era un día libre, aprovechaba a dormir y no, era porque pasaron los 15 o 20 minutos que tiene la pechuga o la carne en el horno y hay que darlo vuelta. Suba otros 15 o 20 minutos y ya está listo para comer. Controla todo. Por ejemplo, ahora que aprendió a hacer asado, el fuego, cuantó 40 minutos, pasó, listo, suena la alarma, hay que tirar la carne a la parrilla. Pasó 40 minutos, ya están los choris, salen los choris a la cancha y bueno, pone 10 minutos más para ver, por ejemplo, si ya está la carne. Y bueno, también cuando, cuando viaja a Tres Sargentos, por ejemplo, me dice, no, no hubo mucho tráfico, tardé una hora, 38 minutos desde que salí a casa hasta que llegué. Así que, bueno, les mando un fuerte abrazo y bueno, un saludo desde acá, desde Caracas. Mariano, Gonzalo, Mariano, Tomás, los tres hermanos Pavone, los tres con el fulguito, ¿no había otra cosa en la cabeza de los tres? No, y eso a mi viejo, o sea, le gustaba el fútbol, pero jugando, le pegaba con las dos, mi viejo, con las dos juntas, a la vez. Exactamente, las dos a la vez. O sea, Beto flojísimo. Y Beto tenía ahí el kiosco, que era, le había puesto kiosco Gonzalito, que era dentro del restaurante de mi abuelo y arrancó, arrancó jugando y bueno, y terminó de técnico. Listo. Era el que bancaba la camiseta y todo, pero bueno, che Beto, ¿por qué no sos técnico, caro, viste? No. Pero los hermanos Pavone, sí. Sí. Nosotros, o sea, nos gustaba el tema de los autos, pero los tres siempre el fútbol. Y bueno, la anécdota esa que cuenta Gonzalito, el tema ahí, volaba una sanguchera, volaba esto, el abuelo un vaso, no, no pasa nada. El tema era que el mostrador acá, un arco era con una silla, una mesa, punta del mostrador estaba en la entrada a la casa de mi abuela, ¿no? Que se comunicaba y había una cabina de teléfono. Hasta ahí, bueno, jugamos ahí. El tema que al lado de eso estaba el kiosco y el revistero, todo de vidrio. El quilombo era que si cuando rompíamos algún vidrio que era de... Ahí estaba el quilombo. ¿Cuánto tardaste? Se ve que con el tema de los autos de mi viejo, viste que... El cronómetro, el cronómetro. Viste que dijo que mi viejo era igual. Y bueno, ahora 44 minutos. ¿Porque dijiste 44? Sí, 44. 45 hasta que estacioné. Siempre que estacioné, un tipo ordenado, Sí, es como que me gusta, me gusta. O cuando voy y viaje más o menos calculo. A veces los chicos se reían en el tema de los viajes cuando vamos en micro. ¿Cuánto falta? ¿Tanque? Y yo le di, tac. Más allá que hoy tenés también la aplicación. Un GPS humano. GPS humano. Claro. Pero pará, ¿ustedes eran 3 o 4? Yo creo que 3. Pero 3 o 4. No había alguien más ahí en la banda. Cuando jugaban los García contra los Pagones. ¿Quién? Loba Santa. Contra los García. Claro, exacto. Y vivíamos el pueblo a mitad. A mitad para acá éramos Loba Santa que lleva el equipo en honor a mis primos. A José y a Marcos. ¿También nació en 3 Argentos? Sí, sí, sí. También José. O sea, debe ser el... A una cuadra vivíamos. Una cuadra y media diferencia. Debe ser el pueblo con mejor promedio de futbolistas en primera edición del mundo. Sí, 4 de... ¿Y sí? 4 de 400. Exactamente. Y hay otra cosa. Mariano tuvo un paso por la selección argentina, pero... El 1%. Bueno, ¿Basanta terminó jugando un Mundial? Claro. Jugó un Mundial, José. Se tiene que decir algo. Vamos. Vamos. Hola, soy José Basanta, primo de Mariano. Bueno, una de las anécdotas... Tenemos varias. Hemos convivido mucho tiempo desde chiquito y hay varias. Pero una de las que más recuerdo es que el papá y la mamá tenían un kiosco en la parada de micro, de ómnibus del abuelo acá en 3 Argentos. y un día se nos dio por agarrar los chocolates del kiosco del tío. El papá es Mariano y bueno, y nos descubrió. Así que imagínense cómo estaba la situación. Después otra de las anécdotas que recordamos siempre cuando nos vemos y charlamos es... El mostrador del abuelo había vasos y nosotros jugábamos al lado a la pelota y bueno, una cantidad de pelotazos que iban y venían. Rompimos varios vasos y el abuelo nos cubría pero llegaba mi mamá o la mamá de Mariano y cuando se daban cuenta teníamos que salir corriendo también. Así que... Si no, no iban a colgar. Pero bueno, hay varias. Espero que la pasen bien. Les mando un saludo para todos. Abrazo. También estaba metido. No había chance de no llegar a ninguno. ¿Ganaban esos duelos los pavones Basanta contra los García o más o menos? Y generalmente pasa que eran mucho más eran el doble. ¿No llegaron los García? ¿No? No, no llegó nadie. O sea, jugaban ahí entre sargentos todos. Somos todos amigos, ¿viste? Pero no... Esto nos potenciaron a nosotros. La verdad que... Ellos ganaban casi siempre cuando jugamos en semana. Cuando iba, había papo y fútbol y había gente y había árbitro. Ahí ganamos nosotros. Pavone Basanta le terminaban ganando a los García. Exactamente. Le terminamos ahí ganando. Pero eran... Había lindos duelos. Gran carrera la que hizo también José María Basanta. más afuera en México siendo capitán de un equipo tan importante. Mundial, lo dijimos recién. Selección Argentina. Estamos llegando al final. Vamos a ir a la pausa. Se viene el jaque y mate. Se vienen los regalitos. Alguna cosita dando vuelta, pero esta es la historia del señor Mariano Pavone, tres sargentos, amigo, familia. Pausa y hacemos el cierre de este hermoso programa en la República de los Nines. ¡Gracias! 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 Cuarto, lo que quiero decir algo. ¿Por qué aplaude así la claqueta humana Morzone? ¿Cuánto hace que Morzone no venía a trabajar con nosotros? Encima nos trata más Sebastián Morzone que hoy vino con su hijo Cristiano a quien le mandamos un beso grande que se está portando muy bien acá en la República de los Nines. Tengo una antes de jaque y mate. Cortita, así la haces vos. Tratá un poquito. Tratá bien, es amigo. Porque sobrevolamos el tema de la familia pero no hablamos de Mariano como padre y lo decíamos en el perfil vos tenés dos. Dos. Bruno y Frida. Bruno y Frida y tu hija Frida se llama Frida y es mexicana. ¿Hay como una coincidencia ahí? Sí, un poco, bueno, a Caro le gustaba la mamá, le gustaba todo lo que es Frida, lo que representa, el nombre, toda la cultura que hay detrás y justo estábamos en México y bueno, nació ahí y se le puso se le puso Frida así que con los años los nombres parece que van como anillo al dedo así que nada. Y bueno, y Bruno, estábamos en España también pero como era el primero y bueno, todavía tenés un poco de miedo entonces viajó para Argentina. Ah, bien. Bruno, argentino, y Frida. México. Puedes una pregunta antes, ¿de qué cuadro son los chicos? Mirá, no tienen súper un fanatismo la verdad. Bruno de estudiante porque bueno, si bien cada vez a cada equipo que voy le compro la camiseta del equipo con sus nombres. Como me dijeron, Bruno de estudiante. Exactamente. Y Frida... De Cruz Azul tiene que ser. Sí, sí, sí. De Cruz Azul de México, claro. Olvidate. Y Bruno como también vio la época del padre o sea, en los recuerdos más allá de... Bueno, en otros lados también me tocó andar bien pero bueno, en estudiante es como que siempre le tuvo cariño así que podemos decir que de estudiante y Cruz Azul. Esto es cortito y entre los dos, vos seas el más quilombero de los tres. ¿Qué vas a hacer? Entre los dos, Bruno y Frida. 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 Picante, ¿no? No, picante pero mal. Bueno. Mal, mal, mal. Picante. Yo a veces le digo portate bien pero acá yo cuando era chico era igual. Mi mamá me dice vos eras igual. Te puedo decir entre nosotros, Mariam Bajito. Yo la tengo a Juanita que es picante como papá Martín y mi mamá dice ¿de qué te quejas? De qué te quejas y es igual a vos. Así que con Mariano nos pasa exactamente lo mismo. Tanque, nos vamos a meter en el jaque y mate antes de los regalos, antes de agradecerte por la buena onda, por haber venido acá. La pregunta de River es trillada así que la sacamos. Vos de pibito hincha de River, el descenso, la fatalidad. 300 veces te lo hicieron. Pero fue un partido que son más de 90 minutos y termina desceniendo River. Ahora, volviste a estudiantes. No sé si la pregunta es decirte tan que ahora que pasó el tiempo que en su momento no jugabas tanto que se decía ¿qué pasa con Pavón y con la gata que no son titulares? ¿Te arrepentiste cómo terminó la historia y no haber podido retirarte con la camiseta de estudiantes? O querés decir no, pará, pará, todavía no me retiré. ¿Cómo tomás esa parte este último tiempo en estudiantes? No, yo creo que por ahí lo que jugó en contra en ese momento a mí futbolísticamente fue el hecho de, bueno, no con Matosas y bueno, con el chino tampoco aunque no arranqué jugando pero sí jugué unos tiempos varios partidos sino más que con Bernardi y con Milito el hecho que buscaban delantero de otra característica diferente. porque yo con la misma característica había salido tercer goleador del torneo hacía poquito cuando vino estudiante de Vélez había terminado recién no era que venía muchos años el tema que buscaban otro estilo de jugador y bueno y eso se dio de la no continuidad que me diga que por ahí no me iba a tener en cuenta para el proyecto. pero no te arrepentís no, no, no nunca de haber estado estudiante de volver porque tenía ganas de volver me había ido hacía muchos años después no se había dado la vuelta por una cosa por otra y fue lindo reencontrarse con la gente con que te vuelvan a corear con el cariño con compañero con el vestuario con un montón de cosas que más allá si vos me decís obvio me hubiera gustado poder cerrar mi carrera en estudiante aunque bueno uno si bien ahora la verdad estoy muy contento muy cómodo en Quilme pero el fútbol siempre digo nunca se sabe porque mientras uno no le pongo un cierre y me sienta competitivo nunca nunca dice uno que no ¿no? bien obvio que tampoco no depende de uno solo pero sí más allá de eso o sea como que me fui digamos conforme por esa vuelta por los dos años que tuve obvio que siempre uno es competitivo hubiera gustado que nos vaya mejor hubiera gustado que haga hacer más goles pero es como que no sé si me faltaba ese cierre de ciclo ¿no? entonces si se llega a dar en un futuro ojalá como jugador si no es porque uno también sabe que queda poco y ya también la verdad que hay buenos jugadores pero si no desde otro lado pero ya ese cierre creo que que lo hice y encima me toca justo hacer el gol el último gol en el último partido que fue en Copa Argentina con Sarmiento bueno listo hack y mate algo para preguntarle a mi Martín Martín también no te hagas el vivo no te hagas el canchero qué deporte profesional le hubiera gustado jugar a a ustedes no a mi no lo digas porque va a saltar la falsa y te va a caer no lo vas a decir a mi aunque no me caen muy simpáticos porque tienen te digo la verdad tienen cabezas singulares tomate un tiempo piensan en primera persona los tenistas tomate un tiempo los tenistas vos que decís che este que es este es hijo único o tenista no va a venir ningún tenista no a quién hicimos a Chucho Acasuso a Chucho Acasuso pero son difíciles del potro en Albandeá son celebrities son celebrities está bien pero por el deporte y por Federer tenis muy bien escucha y aparte a la falsa le gano siempre por ejemplo no no en una que vamos a contar hicimos un partito de tenis y al peor que le fue siempre le gano a la falsa por ahí capaz son mejor al pádel ahí está con las paredes si pasa podés volver a tener otra chance donde te reí te tiro con el mate escuchaste lo que te voy a decir me hubiera encantado jugar al básquet bueno pará pará te cargas solo dale yo sé que mido un metro sesenta y uno es la realidad pero acá era lo que le hubieran soñado la pregunta está clara no te estás riendo está bien la respuesta porque la pregunta era eso no para nada Paco Festa jugó muy bien creo a Martín de base a Martín Postiglione le hubiera encantado jugar de base en la Liga Nacional de Básquet qué lindo está bien muy bien qué bien que contestamos se vienen los regalos vino en la sexta temporada está el mate está el matecito de Cozzoli el hermoso hermoso la sexta temporada desde el día uno están Dieguito Chochi así que para el vestuario si no hacelo completo mirá con qué van los mates con las medias lunas de Atalaya impresionante están eh sí están adentro la gente de Indiamen le mandan una gorrita muy bien perfecto al señor Tanque Pabone pero además ah no 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 la había visto este color polémico qué talla es Pabone usted M M bien para bronceadito bronceadito para el próximo verano para el verano bien un poquito de cama solar la gente de Indiamen abrazo grande para todos ahí en 1258 y varias sucursales el regalito también para el Tanque Mariano Pabone genial y qué te queda ah me queda dale ah dale vos con el mirá Diagonales ¿sabés de qué cuadro es hincha dueño de Diagonales ese vino? de Quilmes después Mariano se va a sacar una foto con ese vino Diagonales un abrazo a los amigos del viejo bodegón que Diagonales metía el Tanque cuando estaba en Estudiantes y sigue haciéndolo en Quilmes pero de 9 a 7 de 9 a 11 Diagonales exactamente la gente de One Express ¿qué dice ahí en la lapicerita? ¿qué dice ahí? Teclas Farías dice Teclas Farías si no me habrán confundido varias veces y al Teclas Fargo alguna vez también también estuvo en Haki Mate Mariano Pavone el agradecimiento a la gente de One Express ahí en Plaza Italia lapicera personalizada y me queda mamita querida mira lo que pesa esto era puto la gente gente de quesos RG RG quesos en Instagram el señor Gastón Rodríguez toda la familia emprendedores de la ciudad de La Plata agarra esto no 14 kilos de pesa mirá Mariano Pavone aquí tiene quesos salamín tiene de todo para degustar en familia con los sutileros a la mañana nos lleva a Quilmes y no queda absolutamente nada Mariano bueno gracias por venir gracias por haberte copado a la propuesta de Haki Mate hace rato que veníamos charlando para nosotros es un privilegio un placer un tipo con un recorrido bárbaro pero me quedo con la frase de tu mamá el tipo que nunca perdió la humildad y es aquel que conocí en el 2004 2005 en estudiantes cuando arrancaba a estar en primera edición así que gracias por coparte a Haki Mate y ojalá que le haya pasado como nosotros bueno muchas gracias a ustedes por la invitación la verdad la pasé bárbaro fue un gustazo y bueno nada un saludo grande a todos los televidentes y espero que les guste el programa yo tengo el cierre a ver y ya paul no me voy paul paul paul